Que esa voz de los padres se sientan en todos los funcionarios que día a día y en medio de esta coyuntura se exponen para cumplir el deber y cumplir a los ciudadanos en toda la prestación de bienes y servicios. Hoy yo también he aprovechado esta ocasión para rendirle el homenaje a Carlos Gómez Tudillo, pero también en su nombre a esos soldados y policías que quiso estar porque les trabajó acá, o los tetranos porque les trabajó acá. Hoy recordamos de verdad a un ser humano que en su ejercicio en el Ministerio de Defensa se ganó el amor y el cariño de todos los soldados y policías de Colombia. Gracias. 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 Gracias.